Estamos en el centro de salud de Santa Ana en Dos Hermanas para denunciar que la salud en Andalucía no responde. La sanidad en Andalucía tiene carencias de personal y de medios, por lo que resulta imposible dar a los nazarenos y dotarles de una sanidad y una atención primaria como realmente se merecen. Como podemos ver en este centro de salud de Santa Ana, en pleno centro de la ciudad, la gente desde primera hora agolpada en las linas de espera no se ha disipado ni con el transcurso de las horas. Esto no es culpa de la pandemia. En esta situación que vivimos, esta carencia ya existía antes del COVID, ha existido durante el COVID y en los momentos posteriores en los que parece que la pandemia da una tregua, sigue estando la sanidad sin responder a los vecinos. En Vox tenemos claro que la salud es prioritaria y que en Andalucía ni el Partido Socialista ni el Partido Popular han sido capaces de estar a la altura de lo que demandan los vecinos. Por eso en Vox gritamos alto y claro que la sanidad no responde en Andalucía. ¡SUSCRIBETE!